Hoy vamos a aprender a crear una secuencia. Bienvenidos a Darío Barros Filmmaker. Ya tenemos Premiere abierto. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto, New Project. Nombre YouTube Test, por ejemplo. Location. Tengo aquí una carpeta creada. Test para YouTube. Crearemos dentro de esa carpeta, otra carpeta. Premiere. Que siempre es práctico tenerlo organizado todo. ¿Qué más? Pues esto es lo importante. Vamos al siguiente. Ahora tenemos los paneles aquí. Vamos a crear una carpetita. Ponemos vídeo. Vamos a importar los vídeos. Vamos a vídeo, por ejemplo. De aquí saco algún clip. Estos mismos. Importar. Ahora hay dos maneras de hacer esto. La manera fácil y la manera más avanzada, digamos. La manera más rápida es, directamente, le damos el clic derecho y New Sequence From Clip. A partir del clip, pues crea una nueva secuencia. Ya tenemos la secuencia creada, aquí. Lo que podemos hacer es arrastrarla fuera de la carpeta. Por ejemplo, Test YouTube. Ahora, bueno, tenemos el timeline. Todo creado. Perfecto. De esta manera lo que hace es, directamente, crear una secuencia a partir de las características del clip, que en este caso son 23.97 fotogramas por segundo, con una resolución de 1920x1080. Si estás trabajando con clips de diferentes características, como puede ser la resolución o fotogramas por segundo, entonces es necesario saber de antemano nuestras intenciones con el vídeo y cómo lo queremos exportar. Bueno, ahora os voy a explicar la segunda manera de hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Cerrar esto. Bueno, directamente borramos la secuencia. Creamos una nueva. New Sequence, nueva secuencia. Aquí encontramos varios presets. Lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestro propio preset o usar algo que un poco se ajuste a lo que buscamos. En este caso podemos encontrar el RED R3D 1080.16.9.25. Vamos a Settings. Y bueno, ponemos Customs si queremos modificar algo, pero bueno, en general no hace falta modificar nada. En fotogramas por segundo, si es que hay que cambiar algo, dependiendo de cómo tengáis grabado el material. Square Pixels. Y con esta resolución conseguimos 16.9. Progressive Scan, que es progresivo. ¿Qué más? Tenemos Frame Rate, sonido. También podemos guardar toda esta configuración dándole a Save Preset. Vamos al siguiente. Ponemos un nombre a la secuencia. YouTube Test. Y OK. Tenemos la secuencia creada. Misión cumplida. Hemos aprendido las dos maneras de crear secuencias. Espero que os haya podido ayudar con este tutorial. Si os interesa otro vídeo que hable sobre cómo editar, mencionarlo en los comentarios. Y bueno, os podéis suscribir y ver algún vídeo más que tengo por ahí. Gracias y hasta luego.